Eeeeh, ¿y qué? Los episodios estos en los que solo he partido no me están gustando demasiado, tuve que decirlo Pero bueno, yo no sé, en algún momento cambiará esto, espero Vamos a... Tengo un punto de habilidad, pero yo creo que no voy a gastarlo ¿Lo gasto en centros? Podría gastarlo en centros, podría gastarlo en centros o en pase corto Prefiero esperar, vamos a esperar y mejoramos pase corto Vamos a continuar y lo primero que tenemos hoy es un entrenamiento de pases Pues muy bien, pues muy bien, tío Ya lo dije, ya lo he estado comentando en algún que otro vídeo Falta chicha esto, de falta en cosas, tío Yo noto que le falta Pero bueno, vamos a seguir jugándolo, lógicamente Porque quiero terminarlo, tío, quiero conocer la historia de Alex Hunter Para jugarlo en el FIFA 18 también, ¿no? La segunda parte de esta historia Vale, son centros, ¿no? Son centros, sin más Creo que sí, supongo que sí, vamos a suponer que sí Engánchala, Mitrovich, ahí está, perfecto Vale, pues nada, seguimos aquí, a ver, hace la rabona Perfecto, madre mía, qué rabona más buena Vale, pues seguimos, venga, 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 venga A ver, aquí hace rabona también, no, aquí no hace rabona No pasa nada, no pasa nada, ¿vale? No pasa nada Tengo el volumen del juego muy alto En cuanto acabe este entrenamiento, lo voy a bajar un poco Vale, en el vídeo se va a estar escuchando bien, ¿vale? Pero yo lo estoy escuchando muy alto Ahora lo bajaré, ahora lo bajaré, pero es que Vamos a acabar esto, ¿no? Vale, se acaba Vamos a bajar un momento el volumen Que si no, me puedo quedar un poco sordo Vale, listo Continuamos, hemos hecho uno de los entrenamientos El otro es pase de córner A ver, pase de córner o centro de córner, ¿no? Porque esto de pase tiene poco Esto es un centro, no me jodas A ver, ¿a quién se lo pongo? Ah, no se lo tengo que poner a nadie en particular, creo Vale, pues me he pasado A ver, los córner este año Al primer palo y poco más Al primer palo y poco más, ¿no? Yo tampoco Tampoco sé ajustarlos demasiado bien este año, la verdad Todo hay que decirlo Vale, ahí va bien, ¡ojo! Podrías tirar la puerta a Jose, a Jose Pérez Un grande Un grande, pero que podía tirar la puerta Pues podemos Nada, me callo Muchos delanteros en este equipo, ¿no, tío? Está Dani Williams Está Mitrovic Está Jose Pérez Estoy yo Que no soy delantero, soy media punta Pero casi A ese no era el pase, ¿eh? A ese no era el pase Pero bueno, la jugada acaba en gol La hemos completado ya en hace un rato Pero nada, tío Si hay que seguir, pues se sigue Quedan dos intentos Vale, esto va por intentos No va por tiempo Así que nada, venga Lo volvemos a intentar Este está fuera de juego, ¿verdad? Estaba en fuera de juego Pero no lo ha pitado Curioso Ojo, la chilena Ojo, la chilena esa era perfecta Pero no ha ido a la puerta Así que Por muy perfecta que sea Si no va a la puerta No sirve de nada Fin del entrenamiento por hoy Y lo siguiente que tenemos Supongo que será Un nuevo partido Supongo Quiero creer que es un nuevo partido Sube en centro Sube en pase largo Y sube visión Vale, me parece perfecto 45 en centro Es muy bajo Muy bajo Muy bajo los centros Pero como he dicho antes Vamos a mejorar Primero pase corto Y ya los centros Ya los mejoraremos No hay prisa Bueno ¿Qué? ¿Acaba esto ya? No, no acaba Pues nada, pues seguimos Partido contra el Blackboard Vale Pateo de la Championship Y Supuestamente A ver, supuestamente Yo me comí varios spoilers Uno de ellos es que Vuelves en el mercado de invierno ¿No? Vuelves a tu equipo No sé En qué estamos ahora 5 de noviembre No nos tiene que quedar mucho Para volver al Al Boro Ya veremos, ya veremos No hay prisa Por volver Bueno, sí, sí hay prisa Por volver Sí que hay prisa, tío Porque al menos Ahí habrá algo de historia Porque ahora mismo Solo hay partidos Entrenamientos Partidos, entrenamientos Y se hace un poco aburrido Se hace un poco aburrido No nos vamos a engañar Bueno, nada Partido contra el Blackboard En principio va a ser Un partido fácil Creo que debería haber subido La dificultad Pero ya es tarde Ya la cambiaré Para el siguiente partido Si me acuerdo Y si no Pues nada Seguiremos como estamos Muy buena ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Y! El pase era muy bueno Pero el portero Ha pegado un cantazo Curioso Curioso cuanto menos Madre mía Cómo ha llegado Hasta la línea de fondo Para ponerle ese centro Atravieso la red Para abrazar a Danny Williams Increíble Lo nunca ha visto Bueno, no Sí, sí Esto se ve siempre Porque FIFA es así Tiene esos bugs Y nada Me callo ya El portero se lo vuelve a comer El portero no está teniendo su día Madre mía Qué parada Ojo Lo vuelve a parar El rebote Madre mía Madre mía Ese robo sido bueno Ahora sí Ahora sí Ahora sí Rota la defensa Y marcamos Marcamos el tercer gol Segundo mío ¿Y por qué va a acabar el partido? ¿Por qué no le queda mucho más? Vamos a ver Minuto, minuto, minuto 89 No le ha quedado ya nada No voy a hacer más cortes aquí La verdad Es una tontería ¿Por qué voy a cortar aquí? Sí, estamos en el último minuto del partido Vamos a ver el descuento que da No va a dar mucho, ¿verdad? Tres minutos de descuento Vamos a tener una jugada más si acaso Y poco más La verdad Tres a cero No es un resultado muy amplio La verdad es que yo creo que no voy a subir la dificultad No La verdad es que creo que ha estado bien Ojo Ojo, tenemos una última, ¿eh? Tenemos la última Se la vamos a poner al segundo palo O a lo mejor me empuja Y no me deja de hacer nada Pita al final del partido Tres a cero Como he dicho antes No voy a subir la dificultad Yo creo que está bien Tres a cero No ha sido un resultado muy abultado Y tampoco hemos tenido muchas más ocasiones de esas tres, ¿no? Habríamos tenido cinco o seis ocasiones en todo el partido Y han entrado tres, ¿no? Yo creo que está bien Vamos a ver ¿Hay algo? No hay nada, ¿verdad? No Recompensas ¿Me dais recompensas? ¿No ves rueda de prensa o qué? No lo sé ¿Me van a hacer una entrevista? No, no me la hacen Me voy para casa ¿Y qué? ¿En casa qué? A entrenar ahora, ¿no? Y poco más Eh... Me gustaría conseguir un nuevo punto de habilidad Pero creo que hasta que no suba 69 de media Me da bien que no, ¿eh? Nada, pues seguimos Pues seguimos ¡Ojo, ojo, ojo! Por fin hay algo Ojo, ojo, ojo Por fin hay algo ¡Qué humilde, eh! Que humilde, ¿no? No, está Walker El mierdecilla Ojo ¿Será Walker? Ojo ¿Será Walker? Ojo Hola mamá, ¿qué tal? No Pensaba que podrías estar enferma de servicio de habitación ¿Has visto cuánto de Charles para traer esto aquí? ¡Ah! 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 ¿Sea padre ¡Ah! No, 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 no. Y después de su enfermedad, a veces solo tienes que aprender a dejar las cosas. ¡Esa! Bueno, pues a ver, no ha sido mucho, pero bueno, por lo menos hemos tenido algo, ¿no? ¿Y ahora qué? Pues a entrenar, a seguir entrenando, a seguir jugando partidos y Gareth Walker, que está subidísimo, ¿eh? Está subidísimo y cuando jugábamos juntos en el boro era un mierdecilla. Era yo el que hacía todo. Pues nada, que se lo crea, que se lo crea. Ya veremos, ya veremos después. Vale, pues entradas y defensa 2 versus 2. Joder, un entrenamiento de defensa no me mola mucho. Porque Alexander no es defensa, es un jugador completamente ofensivo, pero bueno. ¡Hostia, no! ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah, vale. Vale, esto es fácil. Vale, es una entrada normal. Vale, sí, es una entrada normal la que tengo que hacer, no una agresiva. Vale. Ahora, ¿dónde vas? ¿Dónde? ¿Dónde vas, tío? Ese giro... Me ha vacilado un poco, ¿eh? Me ha vacilado un poco. Voy a repetirlo. Voy a repetirlo porque este primero se lo podría haber quitado bastante fácil. A ver. Vale, pues a este no se lo ha quitado ahora, perfecto. ¡Hostias! ¡Hostias! A ver, a ver, a ver. A ver, a ver la vacilada que me están pegando. Tío, ¿te pego un patadón? Voy a repetirlo otra vez. Voy a repetirlo otra vez. Debería repetir... Debería haberme quedado con lo que he hecho al principio, ¿verdad? Tío, ¿cómo cubro el balón? ¿Cómo cubro el balón, de verdad, eh? Voy a repetirlo una última vez. Espero que no se me vaya. Vale, pues sí se me va. Sí se me va. Y este también se me va. Y tenía una B y me voy a quedar con una D de mierda. A ver si... Eh, paso. Paso. Se te debería de guardar, tío, lo mejor que hayas hecho, ¿no? Digo yo. Pues nada, me han vacilado, me han vacilado. Lo he hecho bien a la primera. Solo he fallado con el último, creo. O con el segundo, no sé con cuál. Y después no he conseguido hacer nada. A ver, no sé si puedo cambiar de jugador, eh. Igual tengo que defender con los dos, ¿verdad? Es defensa dos versus dos. Se le ha quitado, eh. Se le ha quitado, me han puesto en medio, tío. Este es Jesús Gámez, tío. Voy a coger a Jesús Gámez, que es defensa. Y la voy a robar más fácil, seguro. Vale, Jesús, Jesús. Ojo que no la pase. ¿Qué centro es ese, tío? Bueno, qué centro más lamentable, ¿no? Aquí no pasas. Mil puntos, pues venga, perfecto. Vale, pues me la llevo. Pues así de fácil. ¿Otra vez? Uy, casi, casi. Alex. Jesús. Vale, ya está. Está en A. Está en A, pues ya está. Podría haber hecho una B y una A, pero no, me voy a quedar con una D y una A. O sea, es lo que he dicho antes, tío. Te debería de guardar tu mejor resultado. Porque he hecho el mejor el primero y después, por repetir, al final, lo he hecho peor. Pero bueno. Nada, que no te guarde el mejor. Pues que no me lo guarde, me da igual. Seguimos avanzando, terminamos el entrenamiento y ahora tendremos un nuevo partido. No sé contra quién será. No tengo ni idea. ¿Será otro partido de liga? ¿Será ya la copa? No creo que sea la copa. Será otro partido de liga, ¿verdad? Ah, no, pues a entrenar. Pues nada, pues seguimos entrenando. Ya jugaremos partido de liga o de copa o de lo que sea. A ver, vamos a ver. Tiros. Por lo menos este se me va a dar mejor. Madre mía, el acento de Dino es malo, pero malo malísimo, ¿eh? Es muy forzado, ¿eh? Es muy forzado el inglés de Dino, ¿eh? Increíble. Vale. Toma, pues. Pues toma, venga, ahí a la escuadra. Venga, este también. Venga, pues este también. ¿Que hay que meter otro más a la escuadra? Pues se mete, venga, ahí está. Venga, ¿y ahora este al otro lado? Pues al otro lado. Ese no ha ido a la escuadra, pues no pasa nada. Este flojo, vale, pues este. Esto es muy fácil, ¿no? Este... Ah, ya. Pues veis lo que he durado, ¿no? Este era bastante sencillo. Tiros desde lejos. Ojo, ojo. A mí me gusta el tirar desde lejos. Los long shots son la hostia, tío. A mí me molan. Vamos a ver cuál es este. A ver, este... Muy lejos, muy lejos no está. Hostia. Le he dado al palo, tío. Flipa. Vale, pues nada, pues vamos a ir tirándole. ¿Otra vez al palo, tío? ¿Me estás vacilando? No, si es que... Espérate que con la tontería no lo hago. A ver, voy a meterle con la calidad. Quería darle a la diana, pero no ha sido posible. Ahora, tampoco. Esfuérzate más. Sí, eso intento. Vale, ahí sí le damos a la diana. Vamos a ver si este también. Vale, ahora sí está tirando para atrás. Tres palos, tío. Tres palos. No lo voy a conseguir en A, eh. Eso lo he tirado fuera, tío. Tres palos y uno fuera. Me estoy ilusiendo. Casi lo tienes. Esto es C. Esto es una C de mierda. Esto es una C de mierda. Y puede acabar siendo una B de mierda si le doy... Cuatro palos, tío. Le he dado cuatro veces al palo. Vamos a repetirlo, ¿vale? Vamos a intentarlo una vez más. Porque es que ha sido bastante lamentable. Vale, vamos a ver si le damos a las dianas. A ver si le damos a las dianas. Vale. Bien. Antes le he dado solo a una, eh. Creo. Vale, bien. Ya le he dado dos. Ya hemos mejorado. Vale, le damos ahí al palo y a la diana, creo. Creo que le he dado al palo y a la diana. Veis, ya tengo C y tengo tiempo ahora de sobra. Vale, otra diana. Vale, vale, vale. Ahora sí, ¿no? Ahora ya no la puedo liar. Vale, vale, vale. Ahí tenemos B. Ahí tenemos B. Y tenemos tiempo de sobra para hacer el A. Vale, vuelvo a dar a la diana. Es que no sé qué... La verdad es que no sé qué estaba pasando antes. O se se ha ido fuera. Al palo. ¿A qué no consigo el A? ¿A qué no consigo el A? Creo que le tengo que dar a la diana. ¡Le doy a la diana, madre mía! Creo que si no le daba a la diana lo conseguía el A. Pero bueno, ahí está. Ahí está, lo hemos conseguido, tío. Teníamos la posibilidad de conseguirlo y la de no conseguirlo. Y lo hemos hecho. ¿Qué? Fin del entrenamiento, ¿no? Subiremos un poco los atributos y... Y nada, pues nos iremos ya del siguiente partido. Aumenta la precisión de cabeza. No me preguntéis por qué. Porque yo la cabeza no la he usado para nada. Pero aumenta. Aumenta. Todo lo que es aumentar, bueno, es. Aunque no tenga sentido. Vale, pues... En principio. En principio. Hemos terminado aquí. Pues nada. Vamos a seguir dándole. He visto el resultado 3-0 contra el Blackburn de hoy. Alex Hunter está prendiendo la Champions League. Bien por él. A ver, está... Está un poco crecidito, pero... Pero sigue acordándose de mí. Por lo menos. Algo es algo. A ver, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ahora, partido contra el Redding. Pues nada, pues a jugar contra el Redding. Un gran equipo del Redding, ya lo sabéis. Madre mía. Esto va a ser así siempre, tío. Vamos a tener una animación cada 4-5 partidos y... Y ya está, y... No me convence. No me termina de convencer esto, eh. Por lo menos ya no nos queda mucho para llegar al mercado de invierno en el que, supuestamente... Me comió un spoiler de que volvías al equipo. Pero bueno, ya veremos. Ya veremos lo que... Lo que acaba ocurriendo. Hostia, es que golazo, ¿no? ¿Qué golazo, no, Hunter? Madre mía, como hace ahí el Ronaldo Chop. Y el tiro, eh. El tiro cruzado que entra. ¡Hombre! Bueno, bueno, bueno. No ha estado mal el gol, eh. No ha estado nada, nada mal. Madre mía. El pase es espectacular. El pase que me ha dado... No me lo esperaba para nada, porque es la máquina. Pero es que... El pase que ha dado... Bestial, eh. Bestial. Tres goles ya. Pues ha salido. Ha salido esa última, que podría haber sido gol. Pero no, no ha entrado. Ha salido afuera. No pasa nada. Hemos tenido tres goles. No nos vamos a preocupar por esa única ocasión. Compite con tu rival. Evita involucrarte demasiado y lanzarte. No sé a qué se refiere exactamente con eso. A ver, quizás por las entradas que he hecho. Que alguna vez se me ha ido la cabeza. Pero no me han llegado a sacar tarjeta. No me han llegado a sacar tarjeta, porque no le he dado. Un momento especial para cualquier futbolista. Díganos sobre cómo te sientes ahora mismo. No será el último. Venga, no será el último. Todo el esfuerzo que he puesto en ha perdido. No será el último. Alex, la equipo se ha establecido de una manera particular hoy. ¿Alguien comentario sobre eso? Tienes que dar crédito a las personas. Pero el boss habló con nosotros antes de la gama. Nos dijo lo que esperaba de todos. Nos acostumbramos a ello. Y recibimos el resultado. Eso es todo, Alex. No importa. Siempre preguntan lo mismo, tío. Podrían variar un poquito. Yo qué sé. Alex, tu forma. Creo que está en un buen momento, ¿no? Todo está saliendo bien. Todo está solo clicando en el lugar, ¿sabes? Como que no tengo que pensarlo. Esa es la clave, Alex. No hay que pensar. Solo jugar. Solo era eso. ¿En serio? No sé, tío. Cuéntame algo más. Dime que me voy a ir al borde otra vez. Que me van a repescar. No lo sé. Esperaba algo más, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Bueno, ya estábamos viendo cosas, ¿vale? Antes estábamos en casa con mi madre. Hemos visto la entrevista de Walker. Y ahora esto, ¿no? Aquí en el vestuario, pues. Algo es algo, ¿vale? Algo es algo. Es poco, pero bueno. Habrá que conformarse con esto. No tengo otra opción, vaya. Vale, entrenamiento. A ver, ¿qué tal? Buena trabajo hoy. Buenas jugadores. Vale, sí, sí. Lo que tú digas, Dino. Vamos a hacer... ¿Qué podemos hacer realmente? Mejorar tiros. Más todavía. Podría mejorar las faltas. Voy a intentar mejorar las faltas. A ver si me ponen a tirarlas. Sería interesante que me pusiesen a tirar faltas. La verdad. Calcular el penalti. Penaltis. Penaltis. Es que realmente faltas y penaltis, tío. Si no me los hacen a mí, no creo que se la vayan a hacer a... A un jugador de la máquina. Pero bueno. Vamos a entrenarlos y ya está. Tiro libre directo avanzado. A ver, me he puesto el más complicado. Que sé que suelo poner en modo carrera. Pero a la hora de jugarlo igual es un poco complicado, eh. También os lo digo. A ver. Vale, al palo. Al palo. ¿Cómo estamos con los palos hoy, eh? ¿Cómo estamos con los palos hoy? ¿Cómo estamos? Vale, y esa no pasa por encima de las cajas. Perfecto. A ver. Esta. Vamos a intentar meterla por aquí rasa. Vale. Ese se ha dado a la diana. Bien. Perfecto. Vamos a intentar colar esta así por la escuadra. No. No. Ha ido bastante baja. Da igual, ha entrado. Que es lo importante. Está Krull, el para penaltis, en la portería. Si tengo que hacer ahora el de penaltis contra él, igual tenemos un problema. Para que no sepa la historia de Krull, pues en el Mundial de 2014, en las semifinales, en las semifinales, no, en los cuartos de final, si no me equivoco, de Holanda contra Costa Rica, Van Gaal, que era seleccionador holandés por aquel entonces, decidió guardarse el cambio, o decidió guardarse uno de los cambios, y en el 120, justo antes de llegar a la luz penaltis, sacó a Krull por el portero que estaba en ese momento, que no sé quién era. Este Kellenburg creo que era el portero, no lo sé. No sé quién era el portero en ese momento, pero vaya. Sacó a Krull desde el banquillo, y Krull se la sacó en la tanda de penaltis. Desde entonces, pues, Krull es el para penaltis, tío. Para mí es un para penaltis clarísimo, es un buen portero, y debería estar en un equipo mejor que Newcastle. Bueno. Bueno, realmente Newcastle ya ha subido a la Premier, pero... Bueno, me entendéis, ¿no? Newcastle, esta última temporada ha estado en segunda, y para mí Krull debería haber estado algo más alto. Porque para nada es un mal portero. Vale, estos penaltis, ¿qué pasa? ¿Que son sin portero? Pues nada, pues sin portero. Vale. Pues no le doy a la diana. Pues muy bien. Muy bien, perfecto. Vale, es así. Vale, es así va. Eh... Así... No. No sé cómo subirla tan alta, tío. No sé cómo subirla tan alta, así que vamos a intentar darle a la botella. Vale, le damos a la botella y metemos gol. Perfecto. Ahora, pues igual, le damos a esa botella, la metemos dentro. Perfecto. Vale, parece que hay que meter por cada... Por cada zona, ¿no? De la portería. Vale, interesante cuanto menos este minijuego. Creo que es la primera vez que lo hago. Tío, no sé cómo se sube eso. Vale, así se sube. Vale, pues así se sube. Hay que darle para arriba, tío. No se tiran los penaltis bien este año. No tengo ni idea de tirar los penaltis bien este año, la verdad. No sé ni cómo ha entrado eso. Vale, se acaban los intentos. Vale, pues listo. Hemos hecho A en los dos, ¿verdad? No ha estado mal, eh. Para ser un entrenamiento libre hemos tirado faltas, penaltis. Pues subimos un poco de atributos de... De ambas. Y... Bien. En principio, bien. Vale, veis, subo ahí un poco de todo. Subo la finalización, que es importante. Es bastante importante. Para no fallar tantas ocasiones. Y... Listo. Nos queda un partido hoy, ya lo sabéis. Normalmente hago tres partidos por episodio. Así que vamos a jugar el último partido de hoy ahora. O más entrenamiento. No, partido contra el Birmingham. Tenemos puntos de habilidad. Tenemos tres puntos de habilidad. Vale, es el momento de mejorar el pase corto. Y ya que tenemos tres, que no esperaba yo tener tres, pero bueno. Ya que los tenemos. Vamos a mejorar centros también. Vale, mejoramos centros. Y... Y listo. Y listo. El boro no estaba en plena forma hoy. A lo mejor te echan de menos. Ah, vale. Lo ha puesto eso Danny Williams. Pues puede ser. Puede ser que me echen de menos Williams. Danny. Puede ser. Puede ser que me estén echando de menos. Puede ser que me recuperen. Puede ser que me estés mandando una indirecta de que me van a recuperar. No. Puede ser, ¿no? ¿Quién sabe? Vale, pues nada. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Seguimos líderes en la liga con el Newcastle. Cinco puntos por encima del Derby County. Y 8 puntos por encima del Birmingham al que nos enfrentamos ahora. El Birmingham que está tercero. No está mal. No está mal clasificado. El Birmingham solía ser un equipo de primera, si no me equivoco. Al menos ese es el recuerdo que tengo yo de cuando jugaba al FIFA de pequeño. Y nada, ya veremos. Ya veremos cómo acaba aquí. Ya os digo que no va a acabar bien. No va a acabar bien para ellos. Sí, para nosotros. O eso espero. ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Qué es eso, tío? ¿Por qué se tiene tanta suerte, tío? Madre mía, tío. La jugada era muy buena, ¿eh? Otra parada, tío. Otra parada, tío. ¿Qué ha hecho que no ha tirado el rebote? No ha tirado, tío. Cuando le ha llegado el balón rebotado. Pero, pues... ¿Cómo se puede tirar tan mal? Otro tiro fallado, de verdad. ¡Sí! ¡Joder! Ha costado, ha costado. Minuto 85 de partido. Estábamos ya con todos al ataque. Todos arriba, tío. Intentando marcar un gol. Que no llegaba, que no llegaba. Pero que ha llegado, joder. Y lo he metido yo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y ese boquete, tío. Menudo boquetazo en la defensa. Porque casi nos marcan, tío. Porque casi nos empatan. Pues ya está. Se acabó el partido 1-0. Hemos sufrido muchísimo contra el Birmingham. Se acuerdan que es un equipo de los potentes. Y... Nada, pues 1-0. 1-0 con un gol mío en el 85. Y casi nos empatan un par de jugadas después. Porque había un boquetazo en la defensa importante. En fin. Ganamos otro partido de más. Tres puntos más. Y ojo. Que se siente. Lo que se siente bien es la victoria. A ver. Vamos a decirlo bien. Tres puntos en el bag. Fue un juego muy fuerte. Ambos equipos tenían chances. Pero... Nuestros chicos se lograron encontrar un poco extra. Es un placer ser parte de una tan fuerte team. Así que, Alex. Mano del match. ¿Un juego especial para ti? ¿O solo un día en el oficio? Para mí esto es lo normal. Este es mi trabajo. Puedes decir que el pitch es como mi oficio. Cuando me he llegado a trabajar, me he llegado a ganar. Para ser el mejor. Ahorita como esta. Parte de mi trabajo. Ya estoy pensando en el próximo match. Ha sido un buen spell de forma para ti, Alex. ¿Qué haces diferente? Llevo el peso del equipo. Me parece que he llevado el equipo un poco, para ser honesto. Pero... He estado muy contento con mis performances. Y obviamente es genial estar en una buena corrida. Llevo. Gracias. Me alegra. No hay nada más. Así que, como digo, dejaremos el episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Sabéis que si es así podéis dejar un like. Y... Nada más. Nos vemos en la próxima. Adiós.